Era las diez y media de la mañana del pasado jueves 4 de julio cuando un testigo llamó a la policía de mesa alertando que el conductor de un vehículo tipo Cadillac aparentemente se encontraba inconsciente estacionado en estos departamentos ubicado cerca de la intersección de la calle Country Club y Río Salado Parkway. En mesa, con él, se encontraban dos personas. Según la detective, el conductor luego identificado como Gabriel Rodríguez de 26 años despertó e intentó escapar del lugar. Tan pronto, cuatro uniformados arribaron al complejo. Al sujeto lo detuvieron y desde entonces sigue hospitalizado recuperándose de algunas laceraciones que sufrió en su brazo al cruzar alambres de púas cuando intentaba darse a la fuga. Al interior de la cajuela del vehículo, los agentes del orden dijeron que encontraron y decomisaron 58 paquetes repletos de pastillas de fentanilo. Además, incautaron tres bolsas abiertas adentro del automóvil. La detective señaló que los paquetes contenían al menos 750 mil pastillas ilícitas, un valor de 1.2 millones de dólares. Randy Myers desconoce por ahora de dónde proviene la droga. A la mujer que según encontraron sentada a un costado del conductor, Sunflower Short, de 24 años, y al hombre que observaron sentado en la parte trasera del vehículo, Julián Reyes de 38, los ingresaron a la cárcel del condado Maricopa enfrentando cargos de posesión ilícita de narcóticos. La tarde de este martes, Univision Arizona hablaba en exclusiva con el padre de Julián Reyes, uno de los detenidos. Se equivocaron, mi hijo estaba nomás ahí haciendo su trabajo, cambiándole la llanta al muchacho, y ya cuando terminó de cambiar la llanta, se metió al carro y el otro muchacho estaba dormido ya. Asegura que su hijo, Julián Reyes, jamás se percató del fentanilo que el sospechoso cargaba en el auto. Si hubiera sabido, yo seguro que no se hubiera metido al carro. Decidió meterse supuestamente para descansar frente al aire acondicionado. Indignado, cuenta que su hijo solo trabajaba en la construcción para el sustento de su niño. Que tengan más cuidado porque querían arrestar a mi señora, nomás porque quería hablar con él y la querían arrestar. Eso no está bien, nomás por... Cabe mencionar, Julián vive en este complejo habitacional, es decir, estuvo en el lugar correcto en el momento equivocado. Así lo han señalado sus padres, quienes ahora estarán contemplando los servicios de un abogado, dependiendo de los resultados de la primera audiencia de la primera corte este próximo jueves. Reiteran que a su hijo supuestamente no le dieron la oportunidad de explicar los hechos antes de que la policía de mesa procediera con el arresto. Héctor Lagunas, University of Arizona.